No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robo el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Si tú no vuelves, pa' olvidarte mami Tienen que matarme, pa' arrancarte de mí Tienen que matarme, porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Esos besos ricos que nadie me da Pa' pirarte mami, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en el cabo No hay un hit de que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando 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 Y por más que lo intento No te puedo olvidar No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, se me van los días si no vuelves, se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves. Pa' pirarte, mami, tienen que matarme, pa' arrancarte de mí, tienen que matarme, porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. Pa' pirarte, mami, tienen que matarme, pa' arrancarte de mí, tienen que matarme, porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. ¡Ey, te beso! ¡Botín! Mejor que suena ahora. ¡Botín! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Randy Meco! ¡Oye! Alex Sardin, en monalla, dejándote la marca, machos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.